¿Quién le falta? Ya estamos todos, ¿no? Yo ya estoy ¿Ya estamos? Ya, cuando quieran Cuando quieran ¿Cuándo están? Ok A las 3 Los señores, a la batalla, listos Yo tengo el zombie, entonces yo les aviso 1, 2, 3 ¡Vámonos! Ok A la batalla final A la batalla ¿Qué es lo que coloca primero? ¿Tú? Tacos al paso Roberto se escucha muy flojo Ese güey ¿Qué pedo güey? No te digo nada Cielo, cólocalo tu primera, ¿vale? Cielo Vale, avísame Sí Parece que el micro Madre mía, failed ¿Qué pedo con ese güey? Parece que el micro lo trae en el culo, güey Sí, sí ¿Quién? ¿Yo? No, no Infer ¿Yo? No, no No, Gabri Roberto Ya, Cielo, ya Si, ya, ya No, no, si, si Si, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Ojo, a la primera no A la primera ¿Quién ha hecho el streak? Yo, yo ¿Quién lo hizo primero? Amor, las deberías haber recogido, bueno da igual Ah, no, no, esto va a recoger No, 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 porque como no lo hemos logrado Eh, colócalas todo arrebo ¿Me avisas? ¿Alguien que recoja sus spikes? Espérate a un no-no, que está el bicho en medio Yo sabes que recogerlas Si No, no, me dijiste ¿Qué horas? Ahí está, hay que ponerla, hay que ponerla Yo no las voy a poner ¿Pero tú? ¿Puedes ponerlas? Ya que nadie pudo, si no pude Cabronazos ¿Por qué nadie pudo ponerlas? ¿Por qué no me avisaron? No tengo Fenix Up, estoy muerto, amigo Yo también tengo Fenix Up y estoy muerto Yo no sé por qué nadie fue a recogerlas No, nicho Cielo, recógelas, cielo No lo arribas, no lo arribas, no lo arribas No, shit Quedamos como tú Ya quedamos sin Fenix Quedamos como pendejos de Rebo Rebo, las pones tú, ¿vale? Pero me avisas No, pero estate atento No, no me avisas Pero yo, pero yo no estoy mirando todo el rato Pero yo, pero yo no estoy mirando todo el rato No puedo recoger las mías, ni siquiera No son tuyas, son de Karol, ¿no? Yo sí las puse No sé, Karol, ya las recogió ¿Cuándo las recojo? Tiene que ir al centro Pero aún no, cuando lo matemos No, pero tienen que recogerlas antes de que la otra la pueda poner Las polvo, las polvo No, 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 no me dejan pasar No las he puesto, no me dejaban pasar Ala, ¿dónde las he puesto? Pero creo que el problema del Easter es que eres tú Creo que hay que buscar a otro líder que hable Que haga los callouts Es que hay un zombie que me taponó Y ni siquiera las pude poner adelante Ocupamos que alguien recoja estas Spies Son de Karol, son de Karol Tiene que ir a recogerlas Ah, ok, ya A alguien le quedan cargadas Si se quiere completar el primero Si queremos completar el primero A mí, a mí Me avisan chinga ¿Por qué no? Cuando esté el tío en el centro las coloca Yo le aviso, yo le aviso Vale Ya, ya, ya está, ya está, póngalas, póngalas Póngalas, póngalas, póngalas Viene Viene Viene, excelente, papá ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! Espárale, espárale Y ahora me revivimos Espárale, espárale Gracias, Karol No me deja pasar, no me deja pasar algo No, no, no quedó Es increíble, qué pedo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nadie le disparó Si, está, yo le disparaba Pero es que estoy sin... Estoy sin... Tengo ocho balas, sí, yo también tengo ocho balas Se viene fail ya Pero todavía tengo 47 De inicio fail Recuerda las spikes, Rebo Yo no lo tengo cargado ni nada No, fuck Ok Tenemos que matar ¿Qué quieren detrás? Oh my god, sin balas, sin nada Creo que es el final más random que he hecho Sí, 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 yo también Tengo 47 Tengo 43 123 de la shotgun y 8 de la otra madre Que mate uno solo ¿Quién ya casi tiene todas las spikes? ¿Quién? Yo tengo un cuarto O sea, tengo solo un cuarto Y yo también tengo solo un cuarto Yo ni un cuarto Que mate solo Roberto Sí, eso sí, den vueltas Den vueltas y cuando se pongan en el centro Atrás de las columnas Fuck Es que Ah Qué malo Vale, vale Atrás Atrás de la columna Atrás, atrás de la columna No, mi... Los zombies me mueven Vale ¿Cuánto lo tiene Roberto? No, ya tengo la mitad Madre mía Voy a morir, voy a morir, voy a morir Nos deja un max ammo, ¿no? Si lo conseguimos Sí, sí Vale, pues más Más nos vale contra él Solo me falta un cuarto ahora No, no, no Me has arañado Vale, atrás, atrás de la columna En medio Atrás de la columna Infer, 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 infer Sí, sí, sí No, 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 te estaba llegando Te la comes ¿Cómo lo tienes ahora? Es igual, me falta un cuarto Igual, ¿y demonición? Ah, ¿demonición? Tengo 36 de la Raygon 47 del arco Yo ya de arco me quedé sin Solo me quedan 34 de la... De la... De la escopeta No, pues como les decía Ya me voy, lo intentamos mañana en la mañana Bueno, chao, amigo Voy a morir... Ah, no, al velo No, 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 no El fail, el fail fue aquí Rebo, Rebo y yo Al medio, al medio O sea, atrás de columna Fueron los que tenían Ferenice up Es que nadie... Nadie avisó Sí, güey Yo cuando me di cuenta Que nadie le iba a poner Salí corriendo a ponerlas Y las puse Porque se me descargó Pero no me... No las puse a tiempo Ok, ya no me falta nada No me falta nada No me falta nada No me falta nada No, ahora tú me cubres Tengo ocho balas para darle a este indio, güey Yo veintiuna De cuarenta y dos tengo Pero del arco Va, colócalá, colócalá, colócalá Pueden todos del frente No desde atrás ni nada Desde el frente Buena, 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 buena Dale, 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 dale Que se muera Dale, buena Maxamo, recoge Spikes, recoge Spikes Va por los Panzers Buena Ahí está Ese callout me encantó Prego, como... Qué mal, qué mal, yo con puta madre Weird Joy Los dos Los dos Dos fails Altra, primero, Panzers y Scopeta No, es que yo no la tengo cuando volta Estupido Panzer Me va a matar Si, no tengo... Fenix up, Fenix up Vamos amigo, yo lo uso No, no, no No, me va a matar Madre mía Disculpa a Infer No, no va a ser el callout a tiempo Y perder Buena Me muero, me muero Yo si se muere caro lo Infer Utilizo Fenix up, eh Sin pensarlo Sin dudarlo Pico, yo estoy muerto Cuidado, Romero Si, yo también, yo también Yo también, yo también Pero... me reviven Un revival Pero el medio es... Uno que no tiene Quick Revive Maxamo, Maxamo, Maxamo Otro Panzer Otro Panzer Asco de Panzers Madre mía No paro de... Si tuviera doble tap Ah, puta madre Que me mato Ah, si, el Panzer Creo que voy a morir Creo, creo, creo que voy a morir Otro Panzer, oh... Pero solo... Solo por seguridad Cuando... Cuando... Cuando alguno de los dos muera Hay que decir quien va a usar el Fenixo No, no Yo lo uso Esto es rojo, esto es rojo Cúbrame No, yo lo uso, yo lo uso Yo lo uso, yo lo uso No, morí Yo lo uso, yo lo uso No lo usa, lo usa Revo, lo usa Revo Estoy rojo aún, mierda No mames ¿Cómo se está rojo? Ya está, no voy a... me reviste en rojo O sea, me reviste en rojo O sea, me reviste y como acaba de morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Vamos Otro puto Panzer, qué pedo El que tenga el de fuego Úselo para los pies de los Panzers Para que se queden pegados No, no, no Qué pedo, qué pedo Ahí está, ahí está ¡Puta madre! ¿Quién está al frente mío? ¿Quién qué? ¿Quién verga? Revo No es cierto, era Ilfer, wey Yo acabo de morir Por voy a decir que Ilfer No mames Madre mía Joder, cinco cargas de choque a la vez No, no, estoy pillado Tranquilidad Otro Panzer, qué es esto Yo lo tengo cargado al máximo Yo también, tú las pones, Maxamo Maxamo, Maxamo Maxamo Atrás de las columnas Ahora está Estamos atrás de las columnas Y ni siquiera está el cabrón Vienen perros, eh, vienen perros La verdad, la verdad No hace falta que estemos atrás de las columnas Y Parpas ¡Va! Dale, dale, Karol Yo estoy atento para cuando se ponga el bicho este en medio El bicho Roberto, mata al puto perro No lo puedo, amigo, no puedo Contra mis, mis principios Yo le digo no al maltrato animal Yo le digo no al maltrato animal, amigo Vale, las pongo, las pongo, las pongo Dale, todos detrás ¿Dónde está el cabrón? Ahí está A ver, para allá Todos detrás, todos detrás Vamos, 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 disparen, disparen ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Ahora hay que estar atrás de las columnas? Sí, sí, sí ¿Ahora qué? No, no, hace falta No sé, pero recabas sus spikes Vale, las recojo Las pones tú, Roberto ¿Cómo, amigo? No importa No importa Yo te aviso, yo te aviso Ahí las pones tú, Roberto Ok Tampitos perros Ah, Ricardo Tengo electrocarga, eh Vale, para el Panther después úsalo ¿Qué? Colócalas, 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 remo Colócalas, colócalas Tranquilo, tranquilo Atrás, atrás de las columnas ¿Pero por qué? Si las colocó bien, amigo Vale, dispárenle, dispárenle, dispárenle Buena Ahí ya se va Hay que dispararle de la cara, más o menos Esa es el pecho No, pero para que caiga en el pecho hay que dispararle de la cara Calcularla la cara Perdón, calculador Yo sé, yo sé, amigo Soy matemático Tengo electrocarga, ¿qué hago? ¿Cómo la activo? No pasa cuchillas Pero sin el arco O no sé si con el arco Ya lo veo en el arco Con el arco funciona Con el arco funciona Voy a morir, voy a morir No, amigo Tú puedes Confía en ti ¡Ah! ¡Ah! ¡GG! ¡No, no, no! ¡Tú puedes! ¡Ah! Ya, 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 lo crea, amigo Hay uno muerto ¡Va a morir! ¡Ah! ¡No veo dónde voy! Dos muertos, ¿no? ¿Esta ya está muerto? Sí, dos, creo No, pues este por mí ya está muerto Sí o sí ¿Cómo verga, güey? Un puto cargador de la shotgun Y estaba más... ¡Hala, verga! ¡Ah! Me golpea al mío ¡No mames! Hay panzers por doquier, cabrón ¡Ahí Maxamo! ¡Ahí Maxamo! ¡Ahí Maxamo! ¡Oh! ¡Perdón, Roberto! ¡No, Taquelo! ¡Ah! ¡Mierda! Me lanzan fuego, me lanzan fuego Ya no puedo, ya no puedo Lo revivo, lo revivo, lo revivo Dale, dale, te curo Pues el que muera Me están dando por todos lados ¡Oh! ¡No veo nada! Llevo un lag y no veo nada Llevo un lag No se cree que hay dos rayas los dos Estoy a cuchillarnos No seas muy cuchilloso Guárdate un par al menos, eh cielo Uno, dos No, ya no puedo Pues el panzer no sé cómo lo haremos El otro panzer Ya no tienes Pedías de tu guardado uno, dos, cielo Para el que viene a mitad de ronda, dije No, no hay problema, no hay problema No debes saber, yo siento que es No es tan difícil si Puta madre, los zombies Si no mueres Si no muero, no es tan difícil amigos No, 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 yo también me voy a morir No, 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 si todos corremos hacia la misma zona Eso es lo que estábamos haciendo al puro principio Bueno, cuando yo lo hice, solo estábamos corriendo hacia la misma zona Todos, y así todos podíamos dominar a los panzers, sin problema Vale, Max, amo al centro, eh Ah, tranquilidad, eh Aquí no hace falta que os coloquéis en columna Aquí es donde siempre ha feito ¿Quién los tiene cargados? Yo no Yo, yo, yo Cuando te diga los pones WTF es el agazo? Oh por dios No dispares, amor, del de... Del de viento al medio, eh O sea, del eléctrico al medio Yo, yo te aviso cuando los pongas A que les salga el panzer que intente distraigo de algún modo En serio Si quieren yo lo distraigo, si no tienen problema No, 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 tú no, porque tienes el Phoenix Up Ah bueno, eso sí En todo caso lo distraería yo Puta madre, que es lo que me mata Nadie sabe Atenta, eh, cielo que... ¿Qué pedo? ¿Qué me mato? Morí Revibe, revive con Phoenix Up Con Phoenix Up, con Phoenix Up, con Phoenix Up No, amor, 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 no revivas, no revivas Mierda ¿Qué hago? Cuando me digas, me coloco Aun no, aun no Ahora, 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 ahora Phoenix Up, Phoenix Up, ya ya, la verga mi compa Has colocado cielo Buenas Buenas Les voy a dar al panzer, eh denle 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 voy 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 espere para darle en la cara ya ya se a donde es que se le da ahi va el mio ahi esta ya 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 esta no matan al panzer no esta no esta ah no no esta lo siento es que estaba muy bien estipulado estaba muy bien no puedo ya ver amigo lo siento solo vi que se levanto estoy sin bebidas yo ahora eh como si no 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 lo he dicho no porque me revivio carol sin fenizal ah ok 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 si yo llevo tranquilo yo llevamos sin bebidas voy a morir puto fuego del panzer alguien tiene estos cargados yo no si yo tambien yo casi intenta cargarlos ya Roberto me gozo llevo haciéndolos de hace rato pero recojan los spikes el que los uso ya los tengo yo los tiene caro la media ojo fuck 17 marcas no puedo salir a la puerta no seas mamon otro panzer putos perros ya vi lo que me estaba matando voy a morir voy a morir creo estoy rojo ah mori voy 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 por infero voy por infero no Roberto tu no tu no que venga carol que venga carol que tiene quick revive no Roberto que tu no puedes morir fuck mas perros esa fue la el revive mas pro que he hecho en black ops 3 atento roberto atento roberto que no te queda mucho vale ya Roberto ya 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 yo las pongo 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 no 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 gg yo gg yo gg yo gg yo gg yo gg o no gg roberto gg roberto por el panzer Disparale, disparale, disparale Oye amigos, ese intento Me reviven Disparale, disparale Y ahí está, a huevo Oh se murió Revivalo, revivalo Si? Ya está Esperen, esperen que aún nos queda llegar a activar lo otro Si, hay que dejarme zombie Pero es la cinemática final Y fue el más random El más random es que sale wey Ya sé Voy a por Juger, yo no me la juego Soy la única que sobrevivió a todos No les agarro eso, yo quiero agarrar esto Ya sé, no ha muerto ni una vez Carol y Roberto 15 Claro agarré esto Ah no hay Juger Gracias amigo Esperadme, esperadme Esperadme, si aún no hemos subido nadie Hay que coger el huevo Si por eso les digo que lo agarren a alguien ¿Y dónde está el huevo? Con el huevo, la... Ahí está Arriba, vamos Ay, morimos todos ahí Mera huevo, mera huevo Mera huevo, mera huevo Ciencia y Toggerdog Suban, suban y disparan de arco sin parar Sin parar Cero miedo, pp Cero miedo ¿Por qué no dejamos un zombie, tío? No, no, no Amigos Fire Sale, todos Todos compren caja Todos mueren, todos mueren Deja de un zombie Actívelo, haftívelo Activa, activa, activa Cero miedo al verga Cero miedo, cero miedo Ma cero miedo M.....